Mire, como le hemos venido informando, la tragedia no solo alcanzó a Acapulco, el municipio, por ejemplo, de Coyuca de Benítez, también resultó muy golpeado. Raúl Flores nos da todo su reporte. En la comunidad de Gido Viejo del municipio de Coyuca de Benítez, se percibe la desolación, la destrucción. Para entrar a esta comunidad primero, se debe de pasar un encharcamiento de 80 centímetros de altura que hace casi imposible el acceso. Se continúa con un recorrido de 5 kilómetros, esquivando postes con cableado eléctrico, árboles y palmeras que se dieron ante las fuertes ráfagas de viento, imágenes de la antesala de la destrucción. Este huracán impactó totalmente en nuestro poblado y en nuestros alrededores. Fue exactamente 12 de la noche cuando empiezan los vientos. A la una se nos mete el agua de todo el arroyo que tenemos cerca de la población y fue devastador. Aquí la vida continúa. Un trabajo en equipo. Algunas mujeres lavan la ropa para quitarles el lodo en el río que destruyó sus hogares. Otros limpian las habitaciones mientras hacen el recuento de los daños. Pérdidas que incluyen electrodomésticos, ropa, dinero y alimentos especializados para menores de edad que hacen falta en este momento. Necesitamos la ayuda de todos, perdimos todo, no nos dejó nada. Yo necesito rompa y guierpes para mi niña porque tiene síndrome de Down. Y estamos vivos de milagro. Espero que vengan el apoyo porque ya se tardaron, no vemos nada. Hay muchas zancudas, los niños se están enfermando. Necesitamos medicamentos. Destrucción de casas que nada tiene que ver con la iglesia de la comunidad que quedó intacta. Incluso la Virgen María fue movida de su nicho por las aguas del río para depositarla intacta de manera delicada a la entrada de su casa. Hoy la comunidad de Gido Viejo del municipio de Coyuca de Benítez necesita comida enlatada. Agua, comida para bebés y zapatos. Necesita la solidaridad de todos para que se pueda recuperar de este desastre natural que nuevamente pone a prueba la solidaridad de los mexicanos. Con imágenes de René Patraca, Raúl Flores Martínez, Imagen.